hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de copones con oli en esta ocasión les voy a mostrar una oferta de la tienda de marianos estas ofertas están vigentes del día 10 de febrero al día 16 de febrero esta es la tienda de marianos marianos y afiliados esta tienda está afiliada con lo que es kroger así que si tienen esta tienda pues también son las mismas ofertas está esta compra que les voy a mostrar aquí más que nada es para las personas que no tienen cupones de papel o que es la primera vez que van a ir a la tienda de marianos en esta ocasión les voy a enseñar una compra de lo que es jabón si ustedes son primera vez que van a ir no tienen cupones aquí lo único que tienen que hacer si ustedes no tienen una tarjeta de marianos simplemente van a ir a la tienda y van a este obtener lo que es la tarjeta ahí en donde está costumo service van a querer a tener su tarjeta la van a pedir y después van a bajar lo que es la aplicación de marianos ok van a bajar la aplicación y lo único que tienen que hacer es enlazar su número de tarjeta con lo que es su aplicación después de ahí ya van a tener lo que son todos sus cupones digitales que ahora les voy a mostrar es súper sencillo para todas las que quieran hacer esta compra sin tener que usar papeles este cupones de papel entonces aquí solamente vamos a usar cupón digital y ya les muestro cómo es que tenemos que realizar esta compra como les digo no es una súper oferta pero sí me parece bien para todas las que están empezando a hacer este cupones o que quieren ahorrarse un poquito que aquí voy a empezar bueno yo voy a empezar con lo que es la compra de los detergentes y el esnugo aquí está la oferta que nos dice que este detergente está a 4 a 8 99 y nos está indicando que tenemos un cupón de 4 dólares después de este cupón este producto nos va a quedar por 4 99 tenemos un cupón para lo que es el detergente y tenemos un cupón para lo que es el esnugo entonces aquí también nos está indicando aquí en esta parte de acá nos dice que este cupón lo podemos usar hasta cinco veces en una misma transacción eso quiere decir que si nosotros compramos por ejemplo si compramos cinco detergentes nos va a quitar cuatro dólares por cada uno si compramos cinco podemos comprar uno dos o tres límite de cinco que nos va a quitar cuatro por cada uno si nosotros compramos cinco esnugo nos va a quitar cuatro por cada uno tenemos tenemos límite hasta de cinco veces entonces aquí podemos agarrar un total de 10 porque tenemos el cupón de 4 para el detergente y el de 4 para el esnugo es límite de cinco veces como pueden ver miren acá tenemos muchos muchos especiales miren acá dice que tenemos cupón de 50 centavos cupón de un dólar aunque pero por el momento yo les estoy mostrando solamente esto ya que es lo único que yo voy a comprar aquí va a ser la otra de lo que es los jabón para lavar los trastes que es el down este está por 2.99 y con el cupón que tenemos dice que tenemos un cupón de un dólar con el cupón de un dólar nos va a bajar a 1.99 igual podemos comprar hasta cinco veces lo que es el jabón también tenemos un cupón para lo que es el febris de un dólar y de igual manera podemos comprar hasta cinco veces si ustedes como quieren comprar una vez está bien una vez si lo quieren hacer cinco veces está bien cinco veces entonces aquí les va a salir por ejemplo a un dólar y 99 centavos cada uno y aquí otra compra va a ser en estas galletas de las oreo oreo aquí dice miren aquí dicen que este el cupón digital es solamente para siete días del día miércoles que pasó al día martes pero nos está indicando que es esta promoción que está aquí esto que está aquí nada más lo que está acá y bueno aquí mi otra compra va a ser en esta de las galletas oreo también están a 329 regular y tenemos un cupón digital de un dólar y 30 centavos después del cupón nos queda por un dólar y 99 y también podemos comprar hasta cinco veces si ustedes quieren comprar una vez está bien quieren comprar dos tres hasta cinco ok ahora me voy a ir a lo que son los cupones para mostrarles esta es nuestra aplicación ok a esta ya si ya la tienen está bien y si no la van a bajar ok entonces aquí me voy a ir a mi aplicación me voy a ir a los cupones y estos son nuestros cupones digitales que tenemos ok miren este es el jabón ok aquí le tenemos que dar clic por ejemplo a esta pasta que está acá si yo la quiero le voy a dar clic para que se me aplique mi cupón bueno en este momento no creo porque como estoy grabando pero bueno aquí ya está le vamos a dar clic aquí con la novedad de que yo ya hice mi compra ya hice mi compra ya la realicé dos veces y el cupón me sigue apareciendo aquí todavía sigo teniendo el cupón miren el del detergente y de lo que es el esnudo acá está y el jabón aquí está el del jabón y todavía me sigue apareciendo yo ya lo compré pero me sigue apareciendo eso quiere decir que si ustedes quieren comprar cinco jabones y después quieren comprar otros cinco en otra transacción lo van a poder hacer miren acá tengo también el del esnudo de cuatro dólares y otra vez me volvió a aparecer así que este cupón parece que no tiene límite simplemente tienen que estar comprando de cinco en cinco si quieren hacer una compra más ok entonces ahorita les voy a mostrar lo que es el recibo esta es la aplicación súper sencilla pero pues obviamente que cuando ustedes la bajen les van a pedir sus datos y llenar los datos y ya entrar y darle clic a los cupones que ustedes necesitan entonces aquí ahorita ya les voy a mostrar lo que es el recibo de mi compra y bueno aquí estoy dentro de la tienda vamos a buscar las ofertas aquí el primero que les voy a mostrar va a ser el jabón el detergente para lavar lavar trastes lavaplatos es este el down miren acá está 2.99 y con el cupón nos quedará a 1.99 yo me voy a estar llevando 5 y aquí está el detergente el all acá está no este es el pequeño permítanme miren acá está este es el grande está a 4.99 con el cupón por este lado el mazor te lo voy a mostrar acá está lo que es el esnudo miren 4.99 este grande también tiene 120 lavadas y aquí como pueden ver yo 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 mi carita lleno toda esta área de aquí está lleno de jabón este 1.99 con el cupón y aquí está el esnudo que podemos llevar 5 y 5 ok nos quedarán a 4.99 pues aquí está lo que es mi compra miren esta es una compra pero les voy a mostrar aquí el recibo miren para que vean cómo se descuenta el cupón acá están 4.99 acá están lo que me salió cada uno 4.99 están los detergentes me descontaron 4 por cada uno y aquí está lo que es el ¿dónde está? el esnudo está arriba 4 dólares también me descontaron y aquí está lo de las galletas Oreo este sí solamente compré una y el esnudo también compré uno ¿y qué más? ah en esta transacción solamente compré esto ok entonces aquí pues ya van a pagar dependiendo de lo que ustedes vayan a comprar pero aquí solamente les muestro que si se me descontó 4 dólares por cada uno en esta ocasión yo agarré 3 y agarré lo que es un esnudo y las galletas Oreo y bueno en otra transacción que hice el cupón digital pues no nos está desapareciendo aún ahí sigue entonces quiere decir que ese cupón no tiene límite simplemente si ustedes quieren comprar más de 5 van a tener que comprar 5 y después otros 5 de cada producto ya que el cupón me sigue apareciendo y para que vean aquí yo le hice una compra a una amiga miren y aquí está lo que es el en esta cuenta compré otros detergentes que obviamente pues ya no los tengo y compré los detergentes estos de los trastes entonces miren acá están en esta otra cuenta agarré lo que fueron 3 3 más y lo que son este jabón de los trastes que como pueden ver también el cupón me descontó uno por cada uno quedándome a 1 dólar y 99 centavos por cada uno y aquí están los 4 dólares de cada detergente que compré en el otro miren aquí están aquí están 4 y para este solamente lo hice para probar si el cupón me volví a calificar y si, si me calificó perfectamente bien así que es por eso que ahorita lo revisé y el cupón sigue ahí entonces yo me imagino que ese cupón no tiene límite simplemente que tienen que comprar de 5 en 5 por ejemplo aquí bueno un 5 detergente para los trastes me salieron a 1 dólar y 99 centavos cada uno este es de 19.4 onzas son estos y los estos los detergentes de la ropa es este este está es de 66 lavadas de 100 onzas ok y este el snuggle es de 120 lavadas es de 96 onzas así que no están tan pequeños están medianos bueno para mí están grandes y lo que son las galletas dije que esta era una compra para las personas que no usaban cupones de papel o esto solamente cupón digital de la tienda pero aquí este a mí me podría salir más barato este detergente tengo un cupón de 1 dólar para el snuggle y tengo un cupón de 1 dólar para el detergente si yo lo hubiese usado entonces me quedaría mucho más barato pero no lo traté no lo traté porque ya que solamente tengo algunos cupones no tengo muchos lo quiero tratar para el día miércoles en primera no sé si la oferta todavía esté para el día miércoles pero aún así yo quise guardar mis cupones pero si ustedes son personas que tienen cupones y los quieren usar pues este podrían tratar y yo creo que les quedaría mucho más mejor esta oferta tiene buena fecha de vencimiento lo que es este cupón así que pues bueno ahora sí esto ha sido todo por mi por esto ha sido toda mi compra por el día de hoy de la tienda de Marianos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima